Es el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar Muy buenas tardes Sé que se acerca el final, Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos me quieres mirar, Hablar con la verdad quizá te pone mal Y yo no sé a qué he venido, Tal vez con la esperanza de que alargues mal Esta agonía de nuestro amor, Hasta que se recibe mi corazón a perder Aperderte, 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 Aperderte Le llegó el final a esta relación, Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir, No voy a poder, es fácil para mí No es fácil para mí, No es fácil para mí Taniza y sus amigos, Buenas noches Perú Si señor Disfrútalo, disfrútalo y siéntelo Perú y el mundo entero Taniza y sus amigos Yo sé que se acerca el final, Me llamaste para hablar y no puedes empezar A los ojos me quieres mirar, Hablar con la verdad quizá te pone mal Y yo no sé a qué he venido, Tal vez con la esperanza de que alargues mal Esta agonía de nuestro amor, Hasta que se recibe mi corazón Aperderte, 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 Aperderte Le llegó el final a esta relación, Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, Te escucho decir, No voy a poder, No es fácil para mí Le llegó el final a esta relación, Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, Te escucho decir, No voy a poder, No es fácil para mí, No es fácil para mí Así comienza, Así se inicia el espectáculo Para todo el Perú, Para el mundo entero, La cumbia se baila bien rico Muy buenas noches Perú Qué rico, señoras y señores, amigos y amigas Así comienza el sentimiento de la cumbia peruana en